Tengo que vivir sabiendo Mamá, yo estoy buscando un cementerio Porque tengo que esperar Tengo que trabajar Bueno, mañana, mira Yo vengo a venir a dejarme Yo te voy a poner a trabajar Están un mal listos Ya no se puede sembrar Con un pano una más Y después cuando va a hacer un más Yo tengo una llamada al lado de la casa Sembré cuatro Cuatro qué? Cuatro maracuyas Tú las viste allí? Ah, sí, no, pero es un error No, error no, yo... Espera, hice un cuadro Más chiquito que se casita No, cuatro Fue un cuadro Un poquito allá En la zona y tú Una cuadra Espera, es que yo quiero que se suba por arriba No lo pude Ya Este hecho no lo pude a nadie Ya sabes Ya sabes Le digo al oído Oye, tienes una amiga con amigas Conmigo y estás a desesperarse Ya me di, soltero Lo tengo a mí en la comida Y empiezo a saltarse ¿Qué digo? Dime qué quieres tú más ¿Qué digo? ¿Qué digo?